Dígale a Morales que aquí estuvo una persona, que estuvo en Guacochito, que a las dos lo tocan. Dígale a Morales que aquí estuvo una persona, que estuvo en Guacochito, que a las dos lo tocan. Yo llegué a su casa y la encontrado sola, después de la puerta ya estaba a atacar. Yo llegué a su casa y la encontrado sola, después de la puerta ya estaba a atacar. Porque Morales que es una piel de paz, que está en toda parte y en ninguna paz. Y ese Morales que es una eternidad, que está en toda parte y en ninguna paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!